En un ranchito en la sierra Feliz vivía Manuel Juárez Arrendando sus caballos, cuidando sus propiedades Trabajando bien la tierra, poco sale a las ciudades Rechula estaba su chata, estaban recién casados Vivían en casa de adobe, pero bien enamorados La feria del cuarto viernes, señores Se celebraba en el pueblo Cerca de Semana Santa, peruanda pasó encendiendo Manuel encilla una yegua También su potro más fino Con su sonrisa y su chiata Con rumbo al pueblo se vino Caramba, qué mala pata Qué jugada del destino Un tipo grita en la calle Hay que rechu las caderas No se refiere a la yegua Y esas sí son chifladeras Manuel le dio vuelta al potro Y el otro sacó pistola Juárez herido de un brazo Y el otro muerto hecho bola En las patas del caballo Que Manuel Juárez adora Y así suena Y así suena Y no es su banda Oiga Testigos hubo del caso Y aunque a Manuel lo apresaron Luego de averiguaciones En libertad lo dejaron Mientras que calladamente Alos y con sefultaron Y en un ranchito en la sierra Allá vive Manuel Juárez Con sus hijos y su chiata Tiene pocas amistades Trabaja cuacos y tierras Ya no baja a las ciudades Yo con esta y me despido Señores Y dejo claro una cosa Que aunque se humilde el ranchero Hay que respetar su esposa